La tierra del frío y la calidez de su gente. Tierra del fuego sorprende. Se siente el himno de otra manera, la marcha de Malvinas. Es un sentimiento muy, muy profundo. La gente contaba los aviones que salían y contaban los aviones que volvían. En Río Grande, las Malvinas son bandera todos los días. Malvinas siempre presentes, siempre cerca, siempre argentinas. Si alguien conoce a un veterano, dele un abrazo. Argentina. Decime qué se siente. Tierra del fuego. Este domingo a las 19. Televisión Pública Argentina.